La WWE tiene momentos en los que su audiencia sube y baja, como si fuera una montaña rusa de emociones, y esto se debe a diversos factores. Booking, superestrellas, falta de buenas historias y la molesta publicidad. Pero más allá de eso, los fans se encariñan u odian a las superestrellas que la compañía les ofrece a sus fans. Con el paso del tiempo, muchos pueden llegar a construir un imperio digno de reconocer, mientras que otros se quedan en el olvido, así que... Con ello, en mente, hoy te presentaremos esos 15 diamantes o rubíes que tiene WWE, guardados en su mina de oro, que seguramente la romperán y tienen su futuro garantizado si se quedan en esta compañía. Número 15. Dominic Mysterio. No se preocupen, es la única persona que está aquí por nepotismo, o eso espero. En fin, la llegada de Dominic Mysterio ha estado llena de controversias por el hecho de que muchos consideran que debió de haber pasado por NXT. De que se trataba de un luchador muy, muy verde en sus primeros meses de introducción, en donde no era más que la sombra de su papá. Llegó a ser campeón en parejas con él, como deseo de Rey Mysterio, seguramente de hacer algo histórico en cuanto a ser la primera vez que un padre e hijo eran campeones en parejas. Luego, llegó la época en donde quiso seguir su propio camino, y es ahí donde empezamos a notar una mejor evolución en su personaje. Además de que, seamos sinceros, el chico ha mejorado en el micrófono, aunque ha perdido su rivalidad más importante contra su padre, en WrestleMania 39. El camino de Dominic, a su corta edad de 25 años, se ve muy claro como un camino de éxito en WWE, si es que sigue mejorando y no se queda estancado. Número 14. Indie Hardwell. Una de las chicas australianas más destacadas de NXT en los últimos años ha sido la carismática Indie Hardwell. Y WWE ha demostrado que siempre ha tenido interés en ella, haciendo la parte de distintas storylines que siempre terminaban haciendo que la gente la ame. Porque es de esos casos en los que el luchador, o en este caso, la luchadora, conecta con el público. Además de haber participado en luchas con objetos, o en la tan famosa Lather Match que la hizo hacerse con el campeonato femenino de NXT. Y de estar, por supuesto, nunca sola, ya sea con el apoyo de su familia de D-Way, o bien con su amor Dexter Lumis. Número 13. Carmelo Haze. Melo para los panas. Es sin duda uno de los mejores luchadores técnicos y high flyers que la compañía actualmente tiene. El actual campeón de NXT batalló bastante para llegar a la cima, dejando atrás rivales como Cameron Grimes, Ricochet, Apolo Cruz y hasta el mismísimo Braun Breaker. El nacido en Massachusetts de 28 años, si se queda en WWE, seguramente podría convertirse en uno de los más grandes nombres de la compañía. Para crear grandes rivalidades con un estilo urbano y unas promos o segmentos bastante originales. Un tema de entrada icónico que hace alusión a los Lakers y una segunda mano como Trick Williams. Carmelo se puede decir que ya ha hecho su trabajo en NXT y el main roster lo espera. Número 12. Sol Ruka. Y hablando de acrobacias, lo que Sol Ruka es capaz de hacer no tiene ningún tipo de sentido. Con 22 años es bien sabido que Sol apenas acaba de iniciar su legado en NXT. Pero con lo poco que hemos visto de ella y el atleticismo que es capaz de hacer, nos hemos dado cuenta de que esta chica, que apenas estaba en el Performance Center un año atrás, podría ser una de esas joyas o rubíes que tiene WWE preparando. No ha tenido el mejor paso porque no ha tenido muchas victorias, apenas está empezando. Pero eso sí, aparte de tener uno de los finishers más espectaculares visualmente y que por ello mismo se hizo viral, le dio más fuerza a su calidad en el ring y un personaje carismático. Solo falta que Sol Ruka tenga un gran micrófono para confirmar que será una futura estrella para Rato en esta empresa. Número 11. Pretty Deadly. El único equipo del top y el mejor, diríamos muchos. Pretty Deadly al día de hoy solo lleva una lucha en el main roster y fue una victoria sobre los Brawling Brutes. Así que empezaron pisando fuerte. Siendo difícil consolidar un equipo que muchas veces se dice que es más fácil ganar un título en parejas que uno mundial, siendo que ambos tienen su nivel de dificultad por separado, ya que el equipo debe ser alguien, y los pondremos como ejemplo, que tenga todo lo que tiene Pretty Deadly. Carisma, un gran arsenal de movimientos por equipo, un buen arsenal de movimientos individuales, una personalidad definida como equipo, y conectar con el público, seas heel o face. No por nada han sido ya campeones en pareja de NXT y campeones en pareja fuera de WWE. Sin duda, podría ser uno de los tag teams más dominantes en el futuro de la empresa. Número 10. JD McDonough. Está claro que el as irlandés con el puro perfil uno puede decir que sería un heel por excelencia. Y aunque sorprendentemente también hacía un gran trabajo de face, o como indeterminado, digamos, un luchador que solo hacía lo suyo e iba a por todo en cada vez que se subía al ring. Cuando era parte de NXT UK, cuando aún existía, pues él era una de las caras de la división masculina en aquella marca, con un arsenal que a veces parece infinito porque no es de los que hace lo mismo en cada lucha, sino que cada vez implementa algo diferente. Y eso parece hasta su cabala, o cosa de él, con una personalidad seria. Las historias que pueden rodear a este talentoso irlandés, al que muchos lo llaman el sustituto perfecto de Finn Balor, que incluso podría ser mejor, pueden detonar pura magia. Número 9. Brown Breaker. Brown Breaker sin duda es ese personaje que necesitaba un cambio, antes de que las cosas, o no, esperen, tal vez las cosas sí se voltearon un poco cuando era un face dominante en NXT, y nadie le podía quitar ese título. Ya se le comparaba como nuevo Big Duck, aquel Roman Reigns que era tan forzado que fue abuchado en todos lados. Si Brown Breaker llega al Mind Roster como un Monster Heal, o algo realmente bien construido, explotaría todas sus habilidades escondidas, y en el micrófono lograría mejorar también tanto como en el ring. Si sigue con ese camino, podría ser perfectamente mucho más que el nuevo Goldberg. Número 8. Grayson Waller. Si veníamos diciendo que con Brown Breaker es mejor ser heel que face, y que por norma general es más fácil para un luchador ser heel que face, Grayson Waller, quien podría dar en un futuro una cátedra de cómo ser heel. Porque para ser un heel de verdad, el público se tiene que encajar contigo, de una manera que no te soporte ver la cara, por lo mal que le caes orgánicamente. Y no es solo un arte de recibir abucheos, hay que saber ganárselos. Grayson Waller, en su pasado en NXT, solamente con salir se ganaba el odio del público, pero más que eso, posee un buen micro. Que si lo mejora aún más, WWE podría sentirse orgullosa de haber encontrado al nuevo sucesor de ese Miss. Ese Miss que de verdad se hacía odiar. De momento se le notó inseguro, pero si agarra confianza, prepárate porque esta cara es la de alguien que podrías odiar, y bastante, en un futuro. Número 7. Cora J. ¿De qué barco eras? ¿De la Cora Jade que le gustaba el skate? ¿O de esta nueva Cora Jade que se burla de sus rivales y solo le importa su ego? En cualquiera de sus dos facetas, lo que sí hay que decir de Brianna Coda, es que sabe utilizar muy bien sus personajes. Para su beneficio. Si vas a su Instagram, te darás cuenta de que, como Indie Harwell, es una chica que ha trabajado duro desde las Indies. Uno nunca sabe cuán bueno es, hasta que encuentra a su verdadero personaje, ¿no? Quizás un cambio cuando llegue al Mind Roster la haga destacar, siendo de las más jóvenes en esta lista. Aún no tiene mucho de qué preocuparse, porque cercano o lejano, el futuro probablemente lo tiene asegurado. Número 6. Austin Theory. La superestría que anda ahí, alardeando como Gil por todos lados, de que realmente es el futuro y que ya se lo ha comentado a Seth Rollins, Bobby Lashley y hasta el mismísimo John Cena, aunque éste le haya dado una trapeada. Quizás eso es lo que precisamente necesita este Austin Theory. Alguien que le acomode las ideas y le despierte ese fuego para que no solo se vea como una figura de acción sin chispa. No se olviden que él es el campeón de Estados Unidos. Sí, aún lo tiene él, por si se olvidaron. Aún así, con apenas 25 años, estamos seguros de que es uno de los favoritos de Triple H y de Vince. Eso nos lo ha dejado claro. Y mientras pulan sus habilidades, de momento se quedará en donde está. Pero no negaremos que tiene madera de ser un futuro main eventer. Número 5. Ilja Dragunov. Un luchador ruso demostrando por qué es ruso. Es innegable discutir el talento que tiene Ilja Dragunov gracias a su base contextual que ha formado en NXT y en NXT UK. En donde fue capaz de dar una lucha, o dos luchas mejor dicho, cinco estrellas con el entonces campeón increíblemente dominante, Gunter o Walter. Y esa pelea, esa brutal pelea, fue la que detonó que las cámaras voltearan a ver a este luchador nacido en Moscú, Rusia, con 29 años de edad actualmente. Pasión es la palabra que uno tiene que usar para definir cada una de sus luchas. Y si alguien no tiene respeto por la lucha libre, o no sabe lo que es, seguramente mostrándole una lucha en donde participe Ilja Dragunov, aprenderá a respetar el wrestling. Solo ha sido campeón de NXT UK, pero honor y gloria a quien lo merece. Porque muchos que somos fanáticos de un wrestling bastante técnico y potente con un estilo fuerte, queremos ver y también rezar porque su llegada al mind roster no sea manchada y lo que hagan con él sea digno de lo que se ha ganado con su pasado. La más joven de la lista, con apenas 21 años, Roxanne, desde que empezó su amor por la WWE, gracias a los videojuegos, como no, con obras de arte como estas. Supo que un día quería ser una superestrella de la WWE, y su historia desde que llegó a NXT es lo más cercano a vivir el modo carrera en la vida real. Empezar siendo la underdog poco a poco, ganándote tu lugar con victorias, tienes una amiga con la que tienes pasado, se hacen campeonas en pareja juntas, te traiciona, hacen tremenda rivalidad, por razones y circunstancias de la vida, se te acomoda todo y ganas el campeonato mundial. Bueno, en este caso sería el femenino de NXT, pero con un carisma envidiable, con un arsenal en el que puede combinar perfectamente el estilo aéreo con algo más físico y de cuerpo a cuerpo. Roxanne Pérez es, sin duda, la que más ha crecido de la lista en menos tiempo. Solo tiene 21 años, y si hablas de que ya podría estar cerca de su debut en el main roster, con un gran pasado, siendo campeona también en Ring of Honor, y siendo entrenada por el gran Boker T, seguramente WWE sabe que tiene ahí un diamante guardado en la mina de oro. Número 3, Solo Zikua. A ver, si hablamos de personajes que han triunfado desde el inicio y de que han evolucionado en tan poco tiempo, tenemos que hablar del campeón de las calles, el hermano menor de los Zuzo, que vino para salvar el linaje. De lo que posiblemente fue la derrota más cercana que pudo tener Roman Reigns en su reinado de ahora ya más de mil días. Ha estado solamente 8 meses en el main roster y prácticamente ya se siente como alguien al que un luchador cualquiera ni de chiste le va a ganar, y al que un luchador con credibilidad tampoco le va a ganar. O sea, vamos a ponerlo de que, claro, es la mano derecha de Roman Reigns, pero si la WWE hace un Roman Reigns contra Solo Zikua, no me vas a decir que tú vas a tener hasta dudas de que Roman gane. Los Samoanos siempre han sido talentosos y han triunfado en WWE, pero Solo, en esta empresa, nunca estará solo. Y estamos seguros de que es alguien que una vez librándose de The Bloodline, podría ser una demoledora, una aplanadora, y uno de sus luchadores que perfectamente cuando pasan los años, digamos, se merece el anillo del salón de la fama. ¡Oh no! Número 2 Tiffany Stratton Actualmente para muchos la mejor luchadora que tiene NXT y la campeona, ya que ganó la final contra Liria Valkyria por el respectivo título femenino de la marca. Tiffany ha demostrado que tiene un físico envidiable y que es, digamos, el prototipo perfecto de cómo debería lucir una luchadora que tiene todo para ser campeona. Además de que poco a poco ha ido puliendo su personaje de manera de que sí, puede resultar tener ese toque para odiarla orgánicamente en su modo heel, pero que también la quieras y la respetas por lo buena que es en lo que hace. Mostrando una notable evolución desde su entrada a NXT, en donde parecía que se iba a encasillar en el papel de Barbie, hasta que hoy en día la gente en 2023 le mande un mensaje de texto a Charlotte Flair para avisarle de que ya no se tiene que preocupar porque ya existe una sucesora. A ese nivel en ring podemos definir a Tiffany Stratton, de 24 años y con uno de los moonsaults más hermosos de los últimos tiempos. Número 1, Gunter. No hay duda de ello. El único luchador que estamos 100% seguros y nos jugamos un dedo y no lo perdemos de que Gunter será algún día campeón mundial. El actual líder de Imperium es verdad que antes con su temazo de entrada, con los tres de color negro y con una figura físicamente más imponente de lo que es ahora, Gunter es el mejor representante del Strong Style que maneja WWE actualmente. No hay lucha en la que el oponente no salga con el pecho reventado. Sus movimientos son devastadores y el ser humano le hace honor al personaje en cuanto a siempre demostrar su amor y respeto por la lona. El general del ring ha tenido el segundo reinado más largo de la época moderna, o sea del siglo XXI, solo por debajo del actual reinado de Roman Reigns, ostentando el título de NXT UK por más de 850 días. No hay campeón en el siglo XXI que se vea más dominante que él y por ello parece que ahora va por el mismo camino pero con el título intercontinental, el cual ya está a nada tan bien de convertirse en el más largo de la época moderna. De ese título antes mencionado, detrás de un gran personaje hay una grandísima persona, a la cual siempre será digno y lo haremos con mucho entusiasmo ponernos de pie cuando finalmente llegue el día de que Gunter pueda ser campeón mundial de WWE. ¿Estás de acuerdo con la lista? Déjanos el nombre de tu superestrella con más futuro favorita en los comentarios y a quién agregarías a esta lista. Gracias por ver el video y nosotros nos veremos en una siguiente aventura. Te hablo Van, bye.